Los pobres ojos Mis lágrimas son ríos, cargados de dolor y desamor La vida me ha golpeado, momentos de desgracia Viví solo por ti en desamor Lloré por tu querer, sufrí por tu dester Es que un día mi dolor, solo sufría Lloré por tu querer, sufrí por tu dester Es que un día mi dolor, solo sufría Mis pobres ojos lloran, mis lágrimas son ríos Cargados de dolor y desamor La vida me ha golpeado, momentos de desgracia Viví solo por ti en desamor Lloré por tu querer, sufrí por tu dester Es que un día mi dolor, solo sufría Lloré por tu querer, sufrí por tu dester Es que un día mi dolor, solo sufría Las noches que vivía, pensando solo en ti Tan solo por amarte mujer No quiero más de ti, no quiero más recuerdos Que me lleven a sufrir mucho más Te vas, te vas, te vas, te irás lejos de mí No quiero más saber ya, solo viviré Te vas, te vas, te vas, te irás lejos de mí No quiero más saber ya, solo viviré 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 ¡Suscríbete al canal!